Hoy vamos a aprender a desmontar nuestro tablero de mandos e instrumentación de nuestro 406. Para ello vamos a proseguir de la siguiente manera. De primeras vemos las tomas de salida del aire acondicionado. Esas las vamos a quitar tirando bastante fuerte. Salen tirando, no hay ningún problema de romper nada. Primero la derecha, luego la central. Ahí como vemos, cuesta un poco sacarlas, pero tirando no habrá ningún problema. Y ahora pasaremos a la de la izquierda. A la zona de la izquierda donde también tendremos... Para ello nos bajaremos del coche para estar más cómodos. Y tiraremos también de una forma severa. Para poder desplazar correctamente nuestras tomas de aire acondicionado. Ahora vamos a quitar los tres tornillos que ajustan el embellecedor del cuadro de mandos. Para ello nos ayudaremos de una carraca. Aquí vemos como se tardará unos 5 minutos en aflojar los tres tornillos. Que yo ya previamente he aflojado. Vemos aquí solamente que ve la ubicación y aflojarlos. Con una llave TOR del 20. Una vez que vamos a sacar los tres tornillos... Lo que tendremos que hacer es tirar del embellecedor. Primero por la parte de la derecha que va a salir directamente. Y luego la parte izquierda. La parte izquierda tiene la peculiaridad que tiene tres pestañas. Una abajo, una arriba y una en la izquierda. Aquí ya lo he sacado yo, pero cuesta bastante sacarla la de la parte izquierda. Nos tendremos que ayudar de un destornillador para poder sacarlo de las pestañas. En la parte derecha no. En la parte derecha simplemente tirando. Bueno, una vez fuera el embellecedor... Solamente tenemos que quitar los cuatro tornillos que fijan nuestro panel de mandos. Con la misma llave de 20 TOR. Empezamos por el de la parte derecha, abajo. Siempre con la preocupación de guardar los tornillos en algún sitio para no perderlos. Luego pasaremos a la parte izquierda, abajo. Como ya hemos dicho, son cuatro tornillos. Y con la llave de 20 TOR no tendremos ningún problema. Ahora, después de pasar a quitar este tornillo, vamos a quitar también los otros dos de arriba. Para ello ya sí nos podemos ayudar de una carraquita que nos va a facilitar poder extraerlos. Pues yo directamente ya los podemos sacar tranquilamente porque es muy sencillo sacarlos. Damos un par de vueltas con la carraquita y luego con la mano lo sacamos de una manera fácil y sin ningún problema. Ahora aquí llega la parte un poquito más complicada que es apalancar un poquito esas patillas porque si no nos va a salir la primera. Y una vez apalancadas, tiramos de ellas y ya nos sale fácil el panel de instrumentos. Para poder cambiar cualquier luz, si se nos ha quedado alguna aguja pegada, sobre todo para cambiar luces, que no se suelen fundir mucho, pero que se funden. Solo deciros que si os ha gustado el vídeo, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y veremos más vídeos de más desmontaje de más coches. Venga, un saludo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!